Mejor retirarse a tiempo antes de que lo deje calatos, ¿ah? ¿A quién vas a dejar calato? ¡Mi amor! Aquí más de uno será descubierto Yo noto contento ¿Sí? ¿Un poco? Te felicito por tu nuevo hijo Más emocionante Estamos aquí para defender los derechos de Nelly Francesca No te pierdas, al fondo hay sitio Este martes a las 8 y 30 de la noche En América